Noticias relacionadas Los Reyes despiden la Navidad con su tradicional roscón en casa del padre de Leticia del Dardo a Sofía al imperdonable error de Japón. Los peores looks de Leticia en 2019 Felipe Varela, Marit y Mance dan un paso al frente, se unen a la asociación Creadores de Moda aspirante a bailarina y actriz Carla Vigo Ortiz 19 años, la popular sobrina de la reina Leticia, 47, tiene un sueño. Anhela subirse a las tablas de un teatro, ser la protagonista de un espectáculo musical o convertirse en el personaje principal de una película de cine español. Entre tanto y mientras llega ese momento, la única hija de la malograda Erika Ortiz quiere empezar desde ya a rodearse de directores, productores, actores y otras personalidades del sector. Según ha podido saber Jaleos en exclusiva Carla Vigo Ortiz tiene un gran deseo a corto plazo, quiere ser una de las invitadas a la 34ª ceremonia de entrega de los premios Goya, un año más, el magno evento organizado. Por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas honrará lo mejor del cine español en una gala que tendrá lugar en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena en Málaga el próximo sábado 25 de enero. Tal y como ha podido conocer este periódico a través de fuentes próximas a Carla, la joven está dispuesta a viajar desde Madrid hasta el sur de España para codearse con lo más granado de la cinematografía española. Sin embargo, como en la mayoría de asuntos relativos a su corta vida laboral, Vigo quiere conseguirlo por sí misma. Instagram fuentes cercanas a la prima hermana de Leonor de Borbón, 14, la princesa de Asturias, han declarado a este periódico que, Carla está intentando por todos los medios conseguir dos invitaciones para la gala de los premios Goya pero no quiere pedírselo a su tía. Ella sabe que si hace esa llamada, lo tiene en el momento pero una de sus grandes obsesiones es que no la consideren una enchufada, quieren que la vean como una persona independiente que logra sus metas por sus propios medios. Además, a tenor de la información a la que ha tenido acceso este medio, Carla no tendría ningún inconveniente en posar en fotocall e incluso atender a los medios acreditados para la noche más importante del cine español. La aprendiz de interpretación considera que el contexto de los Goya no la desprestigia sino todo lo contrario, al tratarse de uno de los eventos culturales más potentes del año y con proyección internacional, pero la vida de Carla ha dado un giro de 180 grados en los últimos días. Hace menos de dos semanas, la sobrina de la reina Leticia concedía una entrevista para el programa Viva la Vida de Telecinco donde hablaba de sí misma, de su infancia, de su posición de sobrina de una reina y también de su relación con los miembros de la familia real. Todo el mundo tiene momentos malos en su vida, quien diga que no, nadie es 100% feliz, declaraba. Tampoco dudó en hablar sobre el momento más amargo de su vida, el trágico fallecimiento de su madre cuando ella tenía tan solo 6 años. No tengo muchos recuerdos de mi madre porque era muy pequeña pero me han hablado mucho de ella, mi padre, mi abuela, confesó entre sollozos. La pregunta de quién ha llenado ese vacío que le dejó su madre, Carla apuntaba lo siguiente. Pues creo que de eso se ha encargado mi padre y la verdad es que lo hizo bastante bien. También el tertuliano que la entrevistó le preguntó si recordaba a su tía Leticia antes de ser reina de España. No, porque yo era muy pequeña. Tenía 4 años, era imposible de acordarme como era antes. Creo que no acabo de asumirlo. Creo que ya está tan metido en mí que no me siento como ellos. Creo que soy una persona normal, porque lo soy. No lo llego a asumir, concluyó. Tan solo 24 horas después de la emisión de esa entrevista vía telefónica donde se la oía perfectamente hablando sobre los vaivenes de su vida, Vanitatis publicó a través del entorno de la joven que Carla fue engañada y que ella no sabía que aquellas declaraciones iban a ver la luz. Desde ese momento, la estudiante de artes escénicas ha tomado una importante determinación, se ha creado una nueva cuenta de Instagram donde tan solo aceptará a las personas que conoce de verdad. Si bien bajo el user arroba reina de lentejuelas, Vigo Ortizia atesora casi 15.000 followers, en la nueva, arroba barra baja, Carla Mardo, barra baja, Carla tan solo acepta a los que ella considera, los reales. Punto. Habrá que esperar hasta el sábado de la semana que viene para comprobar si Carla Vigo logra su fantasía, desfila por la red carpet de los premios Goya junto a los nominados a los prestigiosos galardones Si asiste por primera vez a un evento público, Perseo por ser la sobrina de la reina de España, más información, Carla Vigo, sobrina de la reina Leticia, concede su primera entrevista en televisión.